¡Hola a todos! ¿Qué tal? En este vídeo, como podéis ver en el título, vuelvo con un top 5. Siempre hago así y eso, así. Vuelvo con un top 5. Sí, me veis con la misma ropa que el mes pasado, pero es que los he grabado los dos a la vez. Así que, bueno, pues ahora este es el top 5 de los 5 brochas, pinceles o utensilios para realizar un maquillaje. Los 5 imprescindibles. Ya sabéis que estos son unos vídeos que vamos a realizar entre unas cuantas chicas. Os recuerdo que son Eva, Paula, Noelia, Sonia, Ana y yo. Bueno, ya sabéis, en la cajita de información tenéis todos los links a sus canales, sus blogs y demás. Y bueno, pues sin más dilación voy con mis 5 productos. ¿Por qué hago así? Estos son 10 y estos son 5, Paloma. Mis 5 productos, productos no. Mis 5 pinceles, brochas o utensilios para maquillarme. Los 5 imprescindibles. Bueno, como os dije el mes anterior, aunque para mí ha sido hace 5 minutos, como os dije el mes anterior, para mí imprescindible es unificar el rostro. Y entonces, para unificar el rostro necesito una base de maquillaje y un corrector. Para aplicar esas dos cosas yo utilizo, para mí es imprescindible, podría decir una brocha para cada cosa, pero con un utensilio tengo para ambas cosas y me gusta mucho el resultado que deja ese utensilio. Y es una esponja estilo Beauty Blender, en este caso es la de Ubu la Roja, o sea, la nueva, la última que sacaron. Porque la morada no es que me convenzca mucho, la tengo ahí y la uso cuando esta está sucia, pero la mejor es la roja. Esta está ahora sin hinchar, está seca, vamos, no está mojada y como podéis ver está blandita, no está dura ni nada por el estilo. Con esta zona de aquí yo me aplicaría la base de maquillaje por todo el rostro, ya sabéis, tenéis un vídeo mío que os dejaré por aquí de cómo utilizo esta... este tipo de esponjas. Y pues eso, para mí esta esponja, es que es genial, porque con ella te puedes aplicar la base de maquillaje, incluso coloretes en crema te los puedes aplicar, luego con la parte más finita para lo que es el corrector de ojeras, etc. La verdad es que es... para mí es una de las mejores inversiones en cuanto a utensilios para maquillarme y bueno, pues este sería mi primera imprescindible. Para aplicar el colorete, el... bueno, en los cinco imprescindibles solo saqué un colorete, no saqué ni un... porque solo podía sacar cinco productos, entonces era muy difícil. Pero bueno, sí, yo he elegido una brocha que es bastante versátil en el aspecto de que yo esta brocha normalmente la utilizo para aplicarme tanto colorete como contorno, como iluminador. Bueno, para ir rapidito por las... para... antes de irme a trabajar. Entonces, bueno, pues... no se ve ahí. Es esta brocha, que es la... se llama... bueno, la marca es El Aven, pero no tiene número ni nada. La marca es esta, es El Aven. Y esta brocha es de venta en... en chinos. Yo aquí en Valladolid no la he encontrado, no la he comprado yo, me la regalaron unas amigas, Ana y Eva y... ojo, Ana suel... Bueno, no sé si me la regalaron una vez por mi cumpleaños o qué, pero vamos, que me la regalaron mis amigas potinqueras, mis poticólicas. Y... y la verdad es que... creo que es la brocha más barata que tengo. Tenía una pelusa. Creo que es la brocha más barata que tengo y la más versátil. Es súper suave. O sea, es que es muy suave. O sea, es una de las cosas, hay que decirlas como son. Súper suave. Me encanta como difumina el colorete. Cuando posas un poco en un colorete muy pigmentado, parece que ha cogido mucho, pero es que haces así y ya te lo ha dejado difuminado. Me encanta esta brocha. Y luego, bueno, pues gracias a esta forma así como redondeada, pues está muy bien para lo que es poner el colorete en las manzanitas. Gracias al pellizco que tiene, está muy bien para poner... así en horizontal, hacer el contorno. Y luego si coges solo con la parte... esta de aquí, el iluminador, pues para poner el iluminador. O incluso si lo coges con este lado de aquí, también así. Me parece que es súper versátil, es muy suave, es súper barata y a mí me encanta. Entonces, es una de mis cinco imprescindibles. Y ya los otros tres imprescindibles son para ojos. Y es que para ojos, pues... pues es que para mí hay tres brochas que son necesarias para casi cualquier look o para realizar un look muy básico. No sé, para mí estas tres brochas son imprescindibles. Y son estas tres de aquí. Una brocha para hacer un delineado, una brocha para difuminar, que están sucias las tres, pero bueno. Y una brocha de lengua de gato. Vale. He elegido estas tres. ¿Por qué he elegido estas tres? Esta es la 266 de MAC. Ahí está. Y es la biselada. He elegido esta entre todas las biseladas que tengo porque es la mejor. No he llegado a probar la de Zoeva y seguro que si algún día la pruebo me gustará mucho pero es que como tengo bastantes brochas bueno, tendré cuatro así brochas para hacer el delineado y la verdad es que no veo la necesidad de comprarme alguna más porque pues ahora de momento no la necesito pues entonces no me la compro a la de Zoeva para compararla con esta porque pues eso si se parecen tanto pues tampoco es. Me gusta el ángulo que tiene. Me gusta lo fina que es. Deja un trazo súper fino. Y me encanta lo fácil que es hacerse un delineado con esta brocha. Es facilísimo. Para mí yo no me manejo por ejemplo con las brochas para hacer delineados que son pues una punta vamos unos cuatro pelos ahí puestos y ya está. Yo no me termino de hacer para hacerme lo que es el rabillo. Con esto es lo más fácil para hacerse el rabillo practicar y que te salga prácticamente bien siempre. para mí esta brocha es imprescindible y luego bueno pues porque he elegido estas dos la de difuminar es la 227 de Zoeva ahí está y bueno pues es esta que tiene el pellizquito que es así esta brocha para mí es un básico o sea no me puedo ir de viaje no puedo ir a maquillar no puedo ir sin ella o sea para mí esto ya es algo que casi que si me desaparece pues no puedo vivir sin ella. La verdad es que solo tengo dos brochas de difuminar me he dado cuenta ahora al ir a buscarlas ¿sabes? en plan así de este estilo vamos tengo otro par pero que no son de difuminar al uso vamos y no sé por qué no tengo más sinceramente pero bueno alguna tendrá que caer dentro de poco para reponer y para que pues eso no se ensucien siempre tanto las mismas me encanta me encanta esta brocha no sé para mí me parece que es barata que o sea la calidad la relación calidad-precio es perfecta a mí Zoeva me gusta muchísimo y por eso prefiero esta elegir esta como imprescindible a elegir la que tengo que es el clon o por decirlo de alguna manera este es el clon de la de MAC prefiero esta a la de MAC como imprescindible y otra brocha de Zoeva la tercera imprescindible la quinta en total que es la 226 ahí está y es esta de lengua de gato vale opino que una brocha de lengua de gato es imprescindible para cualquier maquillaje pero porque he elegido esta y no he elegido otra cualquiera de lengua de gato por ejemplo la que también es de Zoeva que es con el pelito blanco que imita la 234 de MAC o alguna de esas bueno porque he elegido esta y no he elegido esa por ejemplo que también la tengo porque me parece muy versátil esta brocha es una lengua de gato pequeñita muy achatada como podéis ver es bastante achatada es ancha y es fina es fina en la lo que es en en la punta por lo tanto te haces un ahumado y coges la la sombra y la vas poniendo muy poquito a poco en el párpado gracias a que es achatada gracias a que es ancha pues abarcas un poco en el en el párpado entonces por lo menos vas abarcando de manera horizontal pero no te vas pasando de manera vertical luego gracias a que es tan finita puedes difuminar un delineado puedes delinear por la parte de abajo cosa que con otras lenguas de gato que son más anchas o que tienen los pelos como más sueltillos pues no puedes hacer entonces para mí esta lengua de gato es más imprescindible que otra puesto que me parece bastante más versátil que otras lenguas de gato simple y llanamente esa es mi razón y bueno la verdad es que ya tiene bastante tiempo esta brocha porque es una de las primeras que me compré de Zoeva y vamos que no me arrepiento para nada de la compra que hice con ella me gusta muchísimo y pues este es mi quinto imprescindible de utensilios para maquillarme ya sabéis tenéis que ir a ver los vídeos y las entradas de las demás chicas para ver cuáles son sus 5 utensilios imprescindibles brochas, pinceles o utensilios imprescindibles para para maquillarse y a ver si se nos antoja alguno de los que tienen ellas bueno y si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis deditos arriba y si queréis seguir más vídeos míos pues ya sabéis suscribiros aquí al lado de la foto de mí tenéis para poder suscribiros ponéis suscribirse pues es muy fácil es gratis y no pasa nada por suscribirse y bueno también si queréis saber algo más sobre mí y en alguna otra momento que no sean vídeos pues ya sabéis seguidme en las redes sociales también aquí abajo en la cajita de información os dejo los enlaces si queréis saber algo más de mí sobre todo sobre todo seguirme en Instagram y bueno pues eso es todo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video